A ti mi canción querido, a ti te vengo a cantar A ti mi canción querido, a ti te vengo a cantar Bonitos son los tecos, yo te voy a dedicar Te lo canto con el alma, yo sé que te va a gustar Estas zonas de mi tierra, alegres de verdad Estas zonas de mi tierra, son alegres de verdad Lo sucio en alfandanguito, la aguasana y el caimán La rosita y el gustito, son buenos para zapatear Qué lindo es tu pan, verdad de Dios A ti te entrego mi corazón Qué lindo es tu pan, verdad de Dios A ti te entrego mi corazón Música Tu sueño de nacimiento, tu sueño de corazón Tu sueño de nacimiento